Fosfoyeso, yeso rojo y lodo inatacado. Lo que ven son tres residuos de la industria química, potencialmente muy contaminantes si se liberan en el medio ambiente y un problema histórico en la zona de Huelva. Estos científicos de la Universidad Onubense han encontrado la forma de aprovecharlos sin riesgo para la salud y la naturaleza. Los emplean en la producción de materiales de construcción. Cerámicas, lo que en general podemos llamar construcción e ingeniería civil. No tiene ninguna aplicación comercial y nosotros un poco lo que buscamos es darle esa salida al mercado. A través, por ejemplo, de material cerámico como este. Y otro de los proyectos que estamos hablando ahora es el uso de arcillas naturales, fluviales, no comerciales, sino naturales, mediante la adicción de fosfoyeso. O placas como estas otras con yeso rojo como alternativa al pladur. El Grupo de Investigación Física de Radiaciones y Medio Ambiente arrancó hace tres décadas para buscar alternativas a los residuos de la industria química. Viendo que en Huelva hay un polo industrial bastante grande donde se generan la mayoría de los residuos, son inorgánicos, pues optamos por desarrollar esta línea de investigación. Momento de hacer la gran pregunta. Si son materiales contaminantes con cierta radioactividad incluso, ¿podrían perjudicar la salud de los usuarios de estas hipotéticas construcciones? Según sus estudios, no. El impacto está muy por debajo de lo que establece la normativa. Queda dentro de la matriz, formando parte de la matriz cerámica, de la matriz en cemento, y eso es lo que hace que no sea disponible, porque queda inertizado. Apuestan por la economía circular, porque los contaminantes no lleguen a un vertedero sino que regresen como materia prima a la industria.